Hola, mi nombre es Daniela, soy estudiante de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes un movimiento muy importante que se dio en el puerto de Veracruz, que se llama El Movimiento Inquilinario, que va de más o menos de 1922 a 1927, y conforme lo he ido estudiando, a pesar de que ya han existido varios autores que han tratado sobre él, me he dado cuenta que ha sido una rebelión predominantemente de mujeres. Para aquellos que tengan interés en este tema, pueden consultar algunas lecturas, ya sea de García Mundo, de Rogelio de la Mora, ellos básicamente tienen textos muy ilustrativos que les pueden gustar bastante. Pero, ¿de qué trata este movimiento inquilinario? Básicamente, este empieza a desarrollarse desde que las prostitutas del barrio obrero de La Huaca, Veracruz, avientan colchones, camas, sillas a la calle, con el propósito de levantar una gran hoguera a modo de protesta contra los arrendadores de los patios de vecindad, quienes habían elevado los costos de las rentas, además de que estos cuartos se encontraban en condiciones deplorables. Esta investigación la realizo, dada la ausencia de reflexiones y también de reconstrucciones, sobre mujeres en el movimiento inquilinario. Lo que yo pretendo hacer en este video y en esta pequeña investigación, es mostrar una parte del mosaico de las que participaron. Entre ellas podemos encontrar prostitutas, tortilleras, amas de casa, quienes en un inicio comenzaron a luchar desde la espontaneidad, que tiene que ver mucho con el concepto de acción directa propagado por las anarquistas de la época, y que dicha espontaneidad se va transformando poco a poco a partir de la influencia de dos de los más importantes líderes de este movimiento, que es María Luisa Marín y Eron Probal. En ese sentido, tal como mencionó Arturo García Niño, diversas son las condiciones objetivas de la existencia de este movimiento, ya sea políticas, económicas, sociales, que originan el movimiento inquilinario. En ese sentido, hay varias matrices para su narración, su comprensión, y varias son las historias existentes detrás de sus principales protagonistas para entender sus posiciones. En ese sentido, lo que aquí analizo es una más de esas matrices. Para poder entenderlo, tenemos que ver cuál es la situación de la vivienda en el puerto de Veracruz. Aquí les pongo algunas imágenes. Y es que este movimiento se caracterizó por ser uno de los más fuertes en el Estado, puesto que en esa época, entre 1922 y 1927, en un periodo que podemos llamar la post-revolución, era Veracruz uno de los estados más industrializados del país, incluso a pesar de los estragos de la guerra en tanto los sectores textiles y petroleros como en las actividades portuarias. Respecto a esta última, el puerto de Veracruz había crecido de manera exponencial desde 1917, pasando de 29.164 habitantes a 58.225 para 1921. En ese sentido, a principios de los años 20, la gran mayoría de la población urbana ocupaba viviendas de alquiler, en su mayoría pertenecientes a los patios de vecindad, siendo los más grandes los que llegaron a alojar hasta 300 inquilinos. Respecto a esto, los extranjeros, que en su mayoría eran españoles y que habitaban en el puerto de Veracruz, y también norteamericanos, eran los que poseían mayores propiedades, sobre todo las viviendas y los patios de vecindad. Ello significaba que eran quienes controlaban estos espacios. Incluso en uno de los periódicos que se llama El dictamen de Veracruz, podemos ver una nota que se llama Viaje dantesco a través del infierno, conocido vulgarmente por los patios. Y ahorita les voy a enseñar una fotografía que puede darnos a entender un poquito más. Y en esta nota del dictamen, menciona que habían posilgas inmundas, que eran de vergüenza, como si se trataran de palacios de mármol los costos, pero que eran espacios prácticamente inhabitables. Los costos de estas habitaciones, que en un inicio, es decir, en 1918, rondaban entre 18 pesos, para 1922, los que alquilaban estos patios de vecindad los subieron de 30 a 35 pesos. O sea, subió exponencialmente. Incluso otra vecindad, que es muy importante para este movimiento, es una que se ubicaba en la calle de Guerrero, que este espacio también se conocía porque era un lugar donde se ejercía la prostitución. Y se tienen registros de que las rentas llegaban a costar hasta 150 pesos mensuales. Pero, ¿por qué sucedía esto? Bueno, se los explicaré más adelante. Para marzo de 1922, estalló la peste bubónica en la ciudad, más o menos en los años 20, provocando drásticas medidas por parte del Servicio de Higiene Pública. Lo que sucede es que se declara cuarentena y se suspende el tráfico marítimo y ferroviario en Veracruz. Se inspeccionan los patios de vecindad con dos métodos, al punto de que se queman muebles y otros bienes de los habitantes. Y en otros casos, el patio entero. Además, cabe resaltar que poco antes de levantar la cuarentena hubo una manifestación de mujeres contra las medidas de las autoridades, exigiendo la continuación del tráfico ferroviario, sobre todo por las dificultades de abastecimiento de bienes de primera necesidad. Posteriormente, se manifiestan los primeros impulsos del movimiento inquilinario por parte de dos grupos sociales que hasta entonces habían intervenido poco en los conflictos políticos y sociales de la ciudad y tiene que ver con las prostitutas y los marineros. Estos dos sectores proponen al alcalde de Veracruz que Rafael García fundara una organización de inquilinos e impone una ley de control de rentas. Sin embargo, no una respuesta satisfactoria aun cuando para el 2 de febrero se hizo una gran asamblea en la biblioteca del pueblo en la que Eronproal, un conducido sindicalista radical, sale del edificio seguido por la mitad de los presentes y afuera pronuncia un discurso en donde resaltaba que el gobierno lo único que pretendía era aprovecharse de los sentimientos de indignación popular para sus propios intereses, por lo cual propone crear el sindicato rojo de inquilinos. La acción posterior se va a llevar a cabo el 6 de marzo en el patio San Salvador en el barrio del Agua que ya he mencionado anteriormente y justo en el dictamen, este periódico muy famoso del gobierno, se vuelve a escribir en otra de sus columnas que muchas de las prostitutas habían sacado sillas, colchones y otros muebles a la calle con la idea de hacer una hoguera, pero la policía llegó para impedir que la incendiaran. Aquí hay dos imágenes, una que son de los marineros y otra es justo una manifestación de obreros y ferrocarrileros en Veracruz, es decir, ya había un descontento por parte de la población, no solamente por parte de los marineros y de las prostitutas, sino también de obreros y ferrocarrileros. En ese sentido, durante la gestación del movimiento inquilinario hubo indicios de que este iba a ser sostenido por las mujeres, al punto de que hasta el final resultó ser casi exclusivamente femenino, pero es importante preguntarnos por qué, ¿no? O cuáles eran las condiciones materiales y sociales que provocaron que este movimiento se caracterizara por una predominante fuerza femenina. Primeramente, hay que tomar en cuenta que en aquel entonces las mujeres asalariadas no eran muy numerosas. De hecho, de acuerdo con el Censo de Población de 1921, a nivel estatal no había más de un 7% de población económicamente activa. Había un número muy reducido de obreras en las industrias pequeñas, de bienes consumos, incluso el comercio, la mayoría de las mujeres solo se dedicaban a la venta de vestidos. En cambio, el trabajo no asalariado y muchas veces mal pagado se concentraba en hoteles, restaurantes, cantinas y en los propios hogares. Las mujeres se desempeñaban como sirvientas, lavanderas, costureras, prostitutas y amas de casa en su mayoría. Había una diferencia con respecto a las mujeres que se dedicaban o eran dueñas de tiendas o que estaban casadas con algún extranjero. En ese sentido, de quienes pretendo hablar son de las mujeres de la cotidianidad, de las mujeres que sienten esta indignación ante un Estado post-revolucionario en el cual no solamente no hay trabajo, sino que hay una escasez en los bienes de consumo y que aparte se tiene otra situación que son los elevados costos de las rentas de los patios de vecindad. Entonces, a mí me parece que es pertinente empezar por uno de estos sectores que son de los que se ven más afectados por el contexto, que son las prostitutas. Y esto lo describe muy bien un autor que se llama Octavio García Mundo y menciona que la prostitución permitía a los propietarios ser un negocio tranquilo y sin riesgos, pues de manera abierta no existía su ejercicio, ¿no? Se sabía, pero no existía. Y en este panorama los propietarios arrendaban lo que apenas era un cuarto que contaba con una cama y una silla a precios que iban de 80 a 150 pesos mensuales. Por lo anterior, una de las respuestas de este autor es el que el valor de las rentas de los cuartos destinados al comercio carnal era la razón del vicio. Sin embargo, para mí también tiene que ver con el consumo y la apropiación de los cuerpos y las prostitutas vistas como una mercancía y fuente de riqueza para los dueños de esos patios, ¿no? Y lo que sucede a continuación es que a lo largo de 1922 estas mujeres van a presentar varias quejas entre ellas hay dos notas que resultan inocitativas para este trabajo y que tiene que ver en donde podemos ver que en el periódico nos muestran que las mujeres del patio San Salvador se habían declarado en huelga y que había muchas prostitutas que se encontraban en la zona de fuego y que no querían pagar incluso hay fotografías donde se muestra y dice yo no pago renta me declaro en huelga y es bien interesante y aquí les puse algunas fotografías de las primeras construcciones de las casas habitación y en la otra es la vista de un patio de desnudar lo que pasa es que varias de estas mujeres del puerto van a participar activamente en todos los aspectos de la protesta estas huelguistas tal como menciona Andrew Granwood participan en acciones directas van a participar en comites de huelgas y van a llenar filas de innumerables mujeres manifestándose y que van a animar a la población porteña de hecho partiendo de las prostitutas va a llegar una que es de las principales dirigentes que se llama Mario Elisa Marín ahorita les voy a poner una foto no es es esta en la cual ella es una militante de unos 25 años aproximadamente que proviene de la Ciudad de México quien poco después de llegar a Veracruz junto con sus hermanos reúne a varias mujeres inquilinas en el grupo anarquista conocido como la Federación de Mujeres Libertarias que formaba parte del SRI sin embargo conforme va pasando el tiempo y sobre todo a partir de la noche del 5 de julio tras un violento enfrentamiento entre el SRI y fuerzas federales el ejército abrió fuego contra los ciudadanos y varias de las casas en donde se encontraban inquilinos y se dictó orden de aprehensión contra Herón Proal y María Luisa María los meten a la cárcel y justo cuando van entrando cuentan en los periódicos que organizan un baile rojo ya en la cárcel y ambos decoran el interior con pancartas rojas fotos de líderes revolucionarios rusos como una demostración de la solidaridad con el creciente movimiento comunista internacional porque estamos en un contexto en el que el comunismo se ha esparcido no solamente está en occidente sino que también se puede ver presente en latinoamérica y por supuesto en veracruz ante las condiciones en las cuales se encontraba por lo menos el puerto y un día después se dice de este baile rojo ya cuando ellos son encarcelados María Luisa María organiza un paro de labores y aquí vamos a encontrar a otras protagonistas también de este movimiento que son las tortilleras de la cárcel de Allende quienes van a protestar por el insuficiente suministro de agua potable y el maltrato que recibían del personal penitenciario además de que una parte de las inquilinas encarceladas se negó a hacer tortillas para los presos pues nadie podría obligarles a ellos no se sabe cuánto duró la llamada huelga de las tortilleras sin embargo pronto algunas se desilusionaron con la huelga o eso es lo que nos dice el dictamen pero bueno algo que sí es importante mencionar es que el dictamen se tiene que leer siempre con ojos muy críticos pues era un viejo diario reaccionario procapitalista y muy antipopular entonces este diario Asevera Hechos cuya veracidad no solo está en duda sino que no se sostiene sobre las menores bases en ese sentido información sobre esta huelga tenemos muy poca también otras mujeres que participaron y que muchas veces no se les menciona son las amas de casa son las anarquistas y bueno muchos otros sectores pero pero de dónde viene por qué actúan no de dónde viene esta necesidad por la lucha no y es que el caso de Veracruz fue un movimiento que lo podemos ver sostenido principalmente por las masas no que a través de la participación activa tanto de las mujeres de los patios de vecindad como de los varones incluso de niños logran una organización una comunicación una participación que difícilmente el SRI es el sindicato rojo de inquilinos por sí solo hubiera logrado en ese sentido la espontaneidad de las mujeres que mencionaba en un inicio en la huela inquilinaria no fue producto de una actitud irreflexiva o instintiva sino que parece que existió una peculiar conciencia femenina tal como propone el tema Kaplan cuya raíz se encuentra en la tradicional división del trabajo y de las funciones sociales de los géneros que se activa cuando el papel de la mujer como sustentadora de la familia se ve amenazado sin embargo existen evidencias que un número de mujeres traspasaron la adjudicación tradicional de los roles de género y ejemplo de ello se puede ver tres días después con una carta que escribieron 189 mujeres al presidente Obrego pidiendo en tono enfático la liberación de Proal y cito esta carta ellas dicen que es el único que consideran capacitado para sacar el ideal que ellas persiguen o también tenemos otro caso que es a finales de julio de 1922 cuando amas de casa fueron a la vivienda del jefe de operaciones del estado de Veracruz que es Guadalupe Sánchez con el propósito de hacerles saber que iban a sacar a Herón Proal y a sus maridos de la cárcel sin embargo este las amenaza y les dice que les puede pasar lo mismo que a los líderes es decir que a María Luisa Marín y a Herón Proal tiempo después a María Luisa Marín se le libera y junto con otros inquilinos e inquilinas siguen organizando manifestaciones periódicas peticiones a funcionarios estatales y acciones directas así como planes para la conmemoración del tercer aniversario de la fundación del SRI en donde ya se podía vislumbrar pancartas con las consignas siguientes como las que les pongo aquí en la diapositiva que dice hija, esposa, madre únete a nosotras la humanidad lucha por el progreso la mujer por la luz la mujer luchará por la conquista del hogar las mujeres proletarias harán la revolución social es muy interesante porque justo como menciona Tema Kaplan no solamente hay mujeres en las cuales se ve amenazado su papel en función a su rol de género sino también vemos mujeres por lo menos en el caso de las tortilleras o en otros casos como las que les mandan cartas al presidente Álvaro Obregón que están enojadas tienen rabia hacia lo que está pasando hacia la opresión que están recibiendo del Estado pero bueno ya para agosto de 1923 se va a llevar a cabo una de las acciones más espectaculares por parte de la Federación de Mujeres Libertarias y esta se debe a un conflicto entre el sindicato de electricistas y la compañía inglesa de electricidad además que parte de la burguesía porteña prohibió la venta de la carne pan y bebidas alcohólicas lo que va a causar es que varias mujeres afiliadas al SRAI se van a ir a los mercados donde impidieron que las empleadas domésticas hicieran las compras y estas las invitan a sumarse a la huelga y afiliarse al sindicato entonces van a proclamar en conjunto un paro de 10 días el cual desafortunadamente no duró mucho pues al cuarto día intervino la policía y detuvo algunas libertarias lo que pasó no se sabe ni siquiera en el dictamen se ha podido rastrear en ese sentido después de este movimiento van a encarcelar otra vez a María Luisa Marín a Aeron Preal y al punto de que ambos en algún momento los van a expulsar del estado de Veracruz lo que pasa es que con el paso del tiempo y con la opresión que van a recibir por parte del estado o la represión el movimiento poco a poco se va apagando para concluir porque el tiempo nos queda poco creo que es importante mencionar que la espontaneidad de las acciones de estas mujeres que por lo regular en la historia no se menciona porque no son heroínas porque son las mujeres de la cotidianidad en la huelga de Veracruz esta espontaneidad no venía de una actitud reflexiva o instintiva sino como se intentó mostrar a través de varios casos había una organización y comunicación que permitió que por lo menos durante los primeros tres años del movimiento a través de cartas al presidente de la república mítines en plazas volanteos comunicación entre patios manifestaciones en mercados resistencias en las cárceles e incluso algo que no mencioné porque es es un tema que también se podría desarrollar más adelante es que ellas van a publicar artículos en un periódico que se llama Guillotina entonces esto esto comprueba que definitivamente no hubo una actitud reflexiva asimismo pienso que este movimiento no se puede ver con ojos únicamente locales sino que si nos remontamos a 1907 en varios países latinoamericanos ya se manifestaban las problemáticas de la vivienda no es casualidad que la ciudad de México Guadalajara Tabasco y Mérida por mencionar algunos también se hiciera presente la problemática a partir de estos movimientos se va a marcar un hito en cuanto a la táctica de lucha urbana y de este modo los y las inquilinas de los años 20 dejarían puesto el nuevo escenario en que se desenvolverían las demandas y los conflictos urbanos de las décadas siguientes que se han realizado Gracias por ver el video